Regalos que recibió Wendy desde un helicóptero ¿Qué le escondieron Nicola y Emilio a Wendy? ¿Qué reto individual ganó Wendy? Nombre del programa que hizo Wendy dentro de la casa En el reto de no moverse, ¿quién fue a visitar a Wendy? ¿Qué le pidió Wendy a Emilio para no nominarlo? ¿Qué le pusieron a Wendy antes de la cena con Galilea? ¿A qué se refería Wendy al decir los sentidos? Dos antojos que le han llevado a Wendy los domingos ¿Cuántos helados se comió Wendy en un día? ¿Cuántos helados se comió Wendy en un día? ¿Cuántos helados se comió una noche con Galilea?